Estamos aquí en Cali, Colombia, que este año 2024 es la sede de la COP16, la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas para la Protección de la Biodiversidad. Y al norte de la ciudad está la zona azul. Por este recinto, en estos 12 vías de COP16, han pasado más de 12.000 personas de 196 países distintos. Lo que más se ha llevado la atención paseando por el recinto ha sido la gran presencia de comunidad indígena, lo que demuestra que se está teniendo en cuenta su voz en la conversación sobre la protección de la biodiversidad en la región. La zona azul es el espacio reservado para las partes y para los organismos observadores. Además, aquí es donde se realizan las negociaciones. Estar en la zona azul de la COP es una gran oportunidad ya que aquí se están tomando decisiones muy importantes para el futuro de nuestra región y del planeta.